Ah, Anubis. ¿Hombre el Frost? Ah, no, no sé. ¿Quién es? Preparaos para atacar. Me toca tanque. Selecciona el bloque. Selecciona el bloque. Pues ya está. Pues cajita. Cajitos. Yo cuidaré de vosotros. Reinhardt, me debes un pulso o te vas a echar atrás. Atrás yo nunca. Nunca llegarás a nada. El destino nos aguarda. ¿Tienes carne? ¿Dónde te duele? No. Y si no, me he cojo a la rata. No, no, espérate con un arma de momento. A mí lo que me preocupa es el malzal. ¿Tienen Widow o qué? ¿Es que si tienen Widow? Pues... ¿No? ¿Foldados? ¿Cuál es? Daño aumentado. ¡Ah! ¡Venga, entra! ¡Etra! ¡Puto! ¡Venga, vuelve al combate! ¡Aumento, de la naturaleza! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Reclamo este objetivo! ¡Todos conmigo! ¡No hay quien! ¡¿Dónde está este hombre?! ¡Pero no hay que ver si se hable para uno! ¡¿No hay que ver si hable para uno? ¡Ya lo he aumentado! ¡Obetivo hace capturar! ¡Pero no le pegue con la bomba! ¿Está en cuanto a mano? Ah, no, es una Mei. Es que no sé ni lo que llevaba, te lo digo en serio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La Ana! ¿Dónde está? ¡Salt, güey! ¡Salt! ¡Salt, güey! ¡Salt! El Hanto no me convence No me convence ese Hanto No lo he visto matar aún Se muere el puto Espérate a lanzarla Porque no tenemos en el punto ¡Fuego a discreción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! No, no Encara no Este alien que nos aguanta solo ¡Aguántate! ¡Aguántate! ¡Aguántate con el cactus! Te veo bien, Genji Ahora soy diferente Estoy completo Los atacantes llegarán en 30 segundos ¡Aquí estoy! ¡Ennavantados y bichos raros! ¡Me encanta! ¡Aquí está! No sé si me tenía que haber cogido una brisa Bueno... ¡Ahora ya está! Ya está A volver 5, 4, 3, 2, 1 Tu fuerza de los atacantes Defender el objetivo A ¿Qué traen? ¡Ripe! ¿Llevan un bobo? Pronto estarás como nuevo Pronto estarás como nuevo Viene por aquí abajo, eh Estoy herida, estoy herida Uy ¡No me pongo! ¡No me pongo! ¡No me pongo! ¡No me pongo! ¿Necesitas un médico? ¡No me pongo! ¡Guah, que no tengo por donde faltar! ¡Me cago en la leche! ¡¡Me cago en la leche! ¡Eh! ¡Abelante! ¡Abelante! ¡Wesh! ¿De dónde salía? Ha ido por detrás con el TP ¡Por 0 es nunca muerte! ¡Pero no te veo! ¡Abelante! ¡Ya es! ¡Por 0 es nunca muerte! ¡Le falta que no te veo! ¡No! ¡Batalla nueva! ¡Batalla continua! ¡De aquí! ¡Ares curativo activado! ¡El mano! ¡El mano! ¡El mano! ¡Que está ahí! ¡Mano! ¡Vamos allá! ¡Mucha vida! ¡Mucha seguidiva esta vista! ¡Yo cuidaré lo que aquello está sentido! ¡Nenos tuculantes! ¡Me almora! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aprovechamos! ¿Me necesitas un delito? ¡He encontrado al enemigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me llevo! ¡Aumento de daño activado! ¿Dónde te duele? No sé si ahí tiene el Reaper la ulti ya ¡No! ¡Aleva! ¡Rypper! 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 Ahora deberías estar en un pico de rendimiento ¡Me cago en la leche! ¡No le llevo! Ahora estás a mi cuidado ¡No! ¡Nenos tuculantes administraciones! ¡Nenos tuculantes! ¿Cuándo te pones? Me quedo con Lirica. Ahora estás a mi cuidado. Quedan tres segundos. Ahora deberías estar en un tipo de rendimiento. No te vayas lejos, no te vayas uno de aquí y de atrás. No. Necesitas un mechón de fuerza a un menú. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas tiempo! ¡Corran! 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 ¡Oh, ya no puedo más! Me tenían ahí agobiada. ¡J, Momo! ¡Oh, Momo! ¡Joder! ¡Y los héroes viven para siempre! ¡Serán Momo! ¡Dele! ¡Dele! ¿Necesitas un médico? ¡Tira bolitas! ¡Bolitas! ¡Bolitas! ¡Están volviendo a dar! ¡Así estoy! ¡Guau! ¡Que no llego! 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 ¡MWasgramos! ¡Te fuerza aumenta! ¡Mierda! 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 ¡Dome! ¡No me abandones! ¿Me copias un médico? ¡No! ¡No! La otra dice eso. Guau, que no puedo ser vida a nadie. Me voy a cambiar a... Bueno, no me sigo ahí, da igual. Voy a ponerme Moira. Pero no, si bien así. ¿Qué tal? Pronto usarás como web. Daño intensificado. Ad curativo activado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Joder ¡Mátelo! 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 ¡Dia puta, tío! ¡Dejarme tranquila! ¡Mátelo! ¡Víctor!